Tezanos es al CIS, lo que ojula Iglesias, a las rancheras. Las encuestas, bien lo sabemos en la Academia, se han vuelto armas de desinformación masiva, las tararees como las tararees. Algunos es verdad que las usan para agradar a sus políticos señoritos, pero los más lo que hacen es buscar cambiar la opinión de los votantes. Hay dos efectos, sin embargo, que son contrarios. Por un lado, cuando una fuerza aparece en las encuestas como muy, muy, muy poderosa, pues lleva, es verdad, a que alguna gente pueda querer unirse al caballo ganador y abandone sus colores anteriores, pero puede pasar lo contrario. Lo que hagas es invitar a que la gente se quede en casa y tus votantes digan nada, si esto está ya ganado, ¿para qué voy a esforzarme? Calcular todo esto y no equivocarse no siempre es fácil. Los medios de comunicación, que son los que compran básicamente las encuestas que se publican, lo tienen más sencillo, porque lo que hacen es publicar encuestas para alegrar a su clientela. La animan, la agitan, les mantienen en acción y preparan su voto. Pero los demás, ¡cuántas dudas! El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, debiera ser un espacio científico incuestionado, porque si un puñado de doctores en medicina te dicen que hay una epidemia, no les presupones intenciones espurias, sino que te pones manos a la obra para frenar el problema. Pero la demoscopia, además de una disciplina académica, es una mercancía política y económica. Y la gente que gana dinero con las encuestas, o la gente que tiene intereses políticos en las encuestas, pues claro que las manipula, son las conocidas cocinas. Y las cocinas de la demoscopia son como las de los restaurantes chinos de antaño, que si entrabas en las cocinas, no te comías la cena. Lo importante de las encuestas son las tendencias, los marcos generales. El CIS, en este previo a las elecciones del 10 de noviembre, insiste en estos marcos que pueden ser más o menos reales, salvo, claro, el endiosamiento a la calle o al PSOE, que despide cierto tufo servil. Ahí hay trampa. Los datos han sido recogidos entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, antes de que se convocaran incluso las elecciones, y antes de la sentencia del proceso y de la asumación de Franco el día 24. Y no olvidéis que la sentencia del Supremo ha incendiado a Cataluña y la sentencia del procés ha encendido a Vox. Los grandes marcos del CIS son aproximaciones. Que el PSOE suba tanto como dice es muy, muy cuestionable, porque los errores y las manipulaciones se pagan y el PSOE puede perder escaños. Que el PP suba, eso es más probable, porque la barba de Casado parece que ha inaugurado un partido nuevo, que ha decidido, junto con los medios de comunicación, que la corrupción nunca existió. Vox, es probable que se quede más o menos igual, aunque el mimo que le ha hecho el PSOE con la asumación puede ayudarle a subir algo y recoger algo del batacazo impepinable que se lleva a Ciudadanos. Ay, cuando el poder te retira el apoyo y lo único que eras es eso, un sicario del poder te quedas en nada. Unidas Podemos se mantienen e incluso puedes subir. Al PSOE de Iván Redondo no le ha salido eso del relato, y la montaña de Más País ha dado a luz apenas un ratón de rejonista. Más País, el partido de rejón, obtiene un resultado insignificante. Pese a que Antonio Ferreras haya dicho, entra con fuerza con dos o tres diputados, hombre, con fuerza, con fuerza, según el CIS, el partido de rejón solo habrá servido para hacer daño a la izquierda en 16 de las 18 candidaturas que ha presentado. Y no molesta a Unidas Podemos. Lo que hace, insisto, es golpear sobre todo al Partido Socialista y allá donde sean fuerzas de izquierda, la tercera fuerza, es posible que su presencia le dé el escaño a Vox o al PP. Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, están muy cerca como terceras fuerzas. Y quien sea la tercera fuerza puede determinar quién gobierne en España. En campaña, al partido al que mejor le va siempre es a Unidas Podemos. Esto significa que la posibilidad de un gobierno de izquierda sigue estando ahí. Y quizá por eso Cayetana Álvarez de Toledo acaba de decirle al PSOE que va siendo hora de gobernar juntos. Quien puede girar a la izquierda el 10N parece que es solamente Unidas Podemos. Aunque el CIS, eso de los intermitentes, no lo use. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!